Si, mi amor es como un fuego y tu Puedes mimarlo mucho más Si abres tu corazón, que fácil, fácil Tu, tu fuego no te durará Tú nunca más podrás llegar Sé que me quieres solo a mí Ella no es para ti, mi amor, nubi, nubi, nubi Ella quiere un amor, el alma es lo más alto El chuzo, el secreto, la de nubi, nubi, nubi Y soy yo, ese amor, y soy dueño de ese canto Bravo, lubi, lubi, lubi Oh, no te pertenece Oh, sé que es muy cruel Amar por nada Bravo, lubi, lubi, lubi Oh, deja que se aleje Volare feliz Prometo amarla Prometo amarla Mi amor no era así Y así será su amor Por siempre Siempre Tú, jamás podrás llegar así Porque su amor fue para mí Desde el momento Desde el momento que la vi Ella no es para ti, dragón, nubi, nubi, nubi Ella quiere el amor, el alma es lo más alto En sus ojos se rebra De nubi, nubi, nubi Y soy yo, ese amor, y soy dueño de ese canto Bravo, lubi, lubi, lubi Oh, no te pertenece Oh, sé que es muy cruel Amar por nada Bravo, lubi, lubi, lubi Oh, deja que se aleje Oh, la haré feliz Prometo amarla ¡Suscríbete al canal!